Hola, bienvenidos a un nuevo video de aprendizaje de R. En esta oportunidad vamos a ver operaciones con matrices. Vamos entonces a abrir RStudio, que es la versión de R que estamos utilizando para aprender R en estos videos. Aquí tenemos entonces ya abierto RStudio, he creado un nuevo script, destinado a este video que forma la clase número 9 de esta serie de videos que estamos preparando para que ustedes puedan aprender R. Lo que vamos a ver en esta oportunidad, como les comentaba hace instantes, es operaciones con matrices. Vamos a comenzar suponiendo que tenemos una matriz de nombre A mayúscula, que contiene, vamos a crearla con la función matrix, que ya hemos visto en un video anterior, la función más básica para crear matrices. Continúa una serie de números, que vamos a ingresar en forma manual, uno por uno quiere decir esto. Cada uno de esos elementos los vamos a ingresar de a uno. Para esto la mejor manera de hacerlo, de manera más sencilla, es creando aquí dentro de la función matrix, como argumento para los datos que va a tener dentro de esa matriz. Fíjense que acá en la ayuda de RStudio podemos ver justamente, que el primer argumento que hay que dar dentro de la matriz, dentro de la función matrix, es data. Por defecto no hay nada, está vacío, viene a datos faltando. Tenemos que darle entonces cuáles van a ser los datos. Podemos escribir data igual y lo que venga, o directamente, no hace falta colocar el nombre data. Porque si lo que vamos a escribir dentro de la función, en primer lugar, es justamente el contenido de la matriz, como está en primer lugar, R entiende que corresponde al argumento data. Por lo tanto, directamente podemos incorporar los datos y les decía, una forma de hacer esto cuando los datos van a ser incorporados de a uno, de esta matriz, es con la función c, de combinar elementos. Supongamos que los elementos de esta matriz son un 2, un 4, un 6, se acuerdan que hay que ir ingresándolos con coma, ¿no es cierto?, en la función combina. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 8 y un 12. Ahora sí necesitamos indicarle las dimensiones de esta matriz, ¿no? Podemos hacerlo indicando la R que trabaje con un número de columnas igual a 3. Para esto vamos a recurrir al subcomando ncol, ¿sí? Dentro de matrix, ¿sí? Es un argumento que funciona dentro de matrix, ¿no? Que le indica el número de columnas que va a tener la matriz. Supongamos entonces, como les decía, que ese número de columnas va a ser igual a 3, ¿sí? Al darle este 3, le estoy diciendo entonces a R, fíjense que los elementos, yo lo he incorporado dentro de la matriz son 3 por un lado, 3 más por otro, llevamos 6, 3 más acá, son 9, ¿no? Habíamos dado 9 elementos. Si además le estoy indicando que vamos a trabajar con 3 columnas, es evidente que entonces va a tener que trabajar también con 3 filas, ¿sí? Porque si hay 9 elementos y los tiene que ordenar en 3 columnas, va a dividir en 3 este conjunto que hemos creado aquí de 9 observaciones, ¿sí? Y lo va a dividir en 3. Las primeras 3 van a formar la primera columna, la segunda 3, la segunda columna y después los últimos la tercera, obviamente. Y para eso entonces va a haber 3 elementos por cada columna y si hay 3 elementos por cada columna va a haber 3 filas. O sea que no hace falta, quiero decir con todo esto, ingresar, además del número de columnas, el número de filas. Porque R automáticamente lo va a reconocer, ¿sí? De acuerdo al número de elementos que forman la data de esta matriz, ¿sí? Y al número de columnas que le estoy indicando, o con el número de columnas que le estoy indicando debe ordenar estos elementos, ¿de acuerdo? Si además queremos ver el resultado, ¿sí? Vamos a poner punto y coma A, ¿sí? Para que nos muestre, no solamente para que lo cree entonces en el entorno de trabajo, sino también para ver el resultado en la consola. Si corramos esta línea, entonces como nos habíamos adelantado hemos creado una matriz, ¿no? De nombre A, acá también lo podemos ver en el entorno de trabajo, que es una matriz de tipo numérica, recordemos que las matrices solamente admiten una clase de elementos, ¿sí? Todos los elementos de la matriz deben ser de la misma clase. En este caso son todos números, es una matriz numérica. ¿Qué tiene? Fíjense que la diferencia de los vectores nos da dos argumentos entre corchetes aquí, ¿sí? En el entorno de trabajo, ¿qué son? En primer lugar las filas, esta matriz con esta secuencia de 1 a 3 nos dice que tiene una secuencia de 1 a 3 filas, y luego la coma nos está indicando el número de columnas, que es una secuencia de 1 a 3, tiene tres columnas. Y luego en el entorno de trabajo de esta ventana de ayuda que trae RStudio, esto no lo veríamos en el R común, digamos, ¿no? Vienen los elementos que forman esta matriz, ¿sí? Sin mostrarnos cómo están ordenados, ¿no? Eso sí lo podemos ver en la consola. Observen en la consola entonces, ¿no? Que se cumple esto que habíamos dicho antes, que ha ordenado los elementos por columna, ¿sí? Que es lo que hace por defecto también, se acuerdan que también lo hemos visto en un video anterior, ¿no? Por defecto R ordena por columna, más allá del número de columnas que le hemos dado, esa es otra cosa, digamos, ¿no? Una cosa es el número de columnas, ¿no? Y otra cosa es cómo ordena los elementos. Podría haber hecho 2, 4 y 6 en la primera fila, ¿sí? Luego 1, 2, 3 en la segunda fila y 4, 8, 12 en la tercera fila. Ordenar por filas, ¿sí? Ir colocando los elementos por fila cuando se le acababa la tercera columna. Eso sí, indicado o guiado por este argumento en el colo igual a 3, pasar a la segunda fila y luego a la tercera. ¿Por qué no lo hizo así? Y sin embargo empezó ordenando, colocando los elementos por columna, ¿sí? Fíjense que hizo 2, 4, 6 en la primera columna, ¿sí? Que eran los primeros tres elementos que yo le había dado en datos. Luego 1, 2 y 3 eran los terceros, el segundo grupo de elementos, ¿sí? Los puso en la segunda columna, ¿sí? Porque por defecto, como ya vimos en otro video, R ordena por columnas, ¿sí? Bien, qué hubiera pasado si hubiéramos querido que ordenara por filas, ¿sí? Bueno, en ese caso tenemos que haber repetido matrix, ¿sí? Como no lo voy a guardar, quiero que quede como estaba, ¿sí? Lo voy a escribir sin guardarlo en ningún otro objeto, si es solamente a los fines de ver cómo se hace para ordenar por filas, ¿sí? Vuelvo a ingresar todos los valores, ¿sí? Puedo copiar, ¿sí? Todo lo que habíamos ya ingresado anteriormente para no escribir todo de nuevo, ¿sí? Y una vez que termine de colocar los datos que van a formar esta matriz, ¿sí? Antes del n call, le voy a indicar el argumento byRow igual true. ByRow igual verdadero, ¿sí? Y de esta manera le estoy diciendo a R que en lugar de ordenar los elementos, ¿sí? Por columna los ordené por filas, ¿sí? Y por último me falta, obviamente, cuántas columnas va a tener. Indicarle la dimensión que quiero que tenga la matriz, ¿no es cierto? Componerle n call 3 y dado que eran 9 los elementos, obviamente que de vuelta va a ser una matriz de 3 por 3. Sin necesidad de que yo incluya acá n row, por ejemplo, ¿sí? Como argumento. Piense que si corremos esto, no se guarda nada en el entorno porque no hemos guardado esto en ningún objeto. No lo he asignado, ¿sí? A ninguna letra, a ningún nombre, a ningún objeto creado, a ninguna variable creada en el entorno. Pero sí puedo ver en la consola el resultado, que es muy parecido al anterior, solo que ahora, los primeros 3 elementos que habíamos incorporado en la matriz, están en la primera fila, 2, 4, 6. No en la primera columna como era en el caso de la matriz A. Los segundos 3 elementos, que eran 1, 2 y 3, están en la segunda fila, no en la segunda columna. Y los últimos 3, que eran 4, 8 y 12, están en la tercera fila, no en la tercera columna. De esta manera, entonces, podríamos haberle pedido que el ordenamiento fuera por filas, ¿sí? En lugar de por columnas. Para eso, entonces, hay que recurrir al comando dentro de la función matrix, ¿no? By row, ¿sí? By row true. Por defecto quiere decir esto que matrix, ¿sí? La función matrix, trabaja con by row igual false. Si uno no cambia ese argumento, como había sido en el renglón del código anterior, en donde armé la matriz A, ¿sí? Que no invoque al comando by row, ¿sí? Lo supuso R igual a lo que viene por defecto, que es by row false. Fíjense que eso justo aquí me quedó abierto en la ventana del navegador de ayudas, ¿sí? Con el navegador que quedó abierto, la función matrix, ¿sí? Como se utiliza, ¿no? Y fíjense acá que en la forma de uso aclaraba, ¿no? Que matrix. Lo primero que hay que darle es la data, ¿sí? Qué datos van a formar la matriz. Luego viene, si uno quiere, el número de filas, ¿sí? Por defecto supone inicialmente una. Luego el número de columnas, esto quiere decir que por defecto supone que es un vector fila la matriz, ¿sí? Perdón, es un vector, digo mal, ¿no? Un vector columna por defecto, nada más que tiene una sola fila, claro. Porque incorporamos, si incorporamos un solo elemento, ¿no? Este NA único que tiene acá, ¿sí? Ahora, en la medida que incorporemos más, va a tener que agregar filas. Después, ncol, ¿sí? Fíjense que yo antes no hice uso de nrow, directamente llamé ncol. Por eso tuve que escribirlo, ¿sí? Tuve que escribir ncol y no directamente poner un 3. Pero si yo hubiera puesto directamente un 3, R hubiera entendido que ese era el número de filas. Porque nrow es el segundo argumento que aparece en la función matrix, ¿sí? Entonces, si yo acá, en la línea de comando que creé A, ¿no? Hubiera puesto, luego de todos estos números, ¿no? De la data, coma 3, sin indicar ncol, hubiera supuesto que eso era el número de filas, que era nrow. Por eso me vi forzado a escribir ncol. Luego viene by row, by row igual false. Ven que por defecto supone ordenamiento por filas y no por columnas. O sea que si lo quiero cambiar, tengo que escribir by row igual true, como hice acá. Fíjense que yo aquí lo escribí como segundo argumento, ¿no? Y no como, fíjense, 1, 2, 3, como cuarto argumento, ¿sí? Por eso me había obligado a escribir el by row igual a true, ¿sí? Si yo hubiera puesto solo true acá, me hubiera dado seguramente un error, porque en segundo lugar viene nrow y nrow necesito un número, ¿sí? Luego venía ncol, ¿sí? Aquí sí podría haber escrito directamente un 3, porque el tercer argumento es ncol, ¿sí? Pero como ya vengo alterando el orden natural, ¿sí? Con el que trabaja matrix, ¿no? Ya vengo escribiéndolos todos directamente. Cuando uno ya no respete el orden, o no se acuerda cuál es el orden dentro de la forma de uso del comando, ¿sí? De la función, mejor dicho, conviene ya escribir los nombres de los argumentos que utiliza la función. Bien. El único que no escribí fue data igual a c, podríamos haberlo hecho, podríamos haber escrito data igual. Y esta es la forma más completa. Fíjense que el resultado es el mismo, ¿sí? Cuando lo corren. Pero como este conjunto, esta combinación de elementos está en primer lugar, R entiende que es data, que esto es igual a data, ¿sí? No hacía falta, ¿sí? En cambio aquí ya no estoy respetando el orden de cómo venían los argumentos, por eso tuve que empezar a escribir esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Veamos cómo se pueden extraer elementos de una matriz de forma muy parecida a como vimos en el caso de los vectores, ¿sí? Supongamos que queremos extraer el elemento 1, 2 de nuestra matriz A. Es decir, el elemento que está ubicado en la primera fila y en la segunda columna de la matriz A, ¿sí? Que es primera fila, segunda columna, este 1, ¿no? Fíjense como les decía también en otro video anterior, que R cuando crea una matriz y nos la muestra en la consola, ¿no? Nos marca con esta primera columna de corchetes, no hay esta primera fila de corchetes, las ubicaciones de las filas y las columnas, ¿no? Todos los elementos que están en esta primera fila los voy a poder extraer, ¿sí? Con corchete, ¿sí? Y poniendo el número que yo quiero, ¿no? De fila, acá adelante, ¿no? Y luego una coma, el número de columna con la que yo quiero, ¿sí? O sea que acá hay ayuda, ¿sí? De cómo extraer elementos, ¿sí? Si yo quiero extraer entonces el elemento que está en la primera fila y en la segunda columna, este 1, lo que voy a tener que hacer es abrir corchetes y poner 1 coma y después la coma este 2, ¿sí? Ya tengo ayuda de cómo extraer cada uno de estos elementos. Probémoslo, fíjense. Aquí vamos entonces a corchetes 1 coma 2, ¿sí? Y de esta manera entonces, si lo corro, obtengo como resultado este 1, ¿sí? Que fíjense, no es una matriz, ¿sí? Lo que me ha dado es un vector en el sentido de R, ¿sí? Formado por un solo elemento que es este 1. ¿Cómo sé que no tengo matrices? Que esto no es una matriz, mejor dicho, porque no tengo este 1 coma entre corchetes, ¿sí? O este coma 1 entre corchetes, ¿no? Tengo este 1 solo entre corchetes que me está diciendo que este es el primer elemento de este resultado, ¿sí? Que además es el único en este caso. Por eso estoy seguro que no lo ha tomado como una matriz propiamente dicha de R, sino como un vector, ¿sí? Y no de los vectores, casos particulares de matrices, ¿sí? Que hemos visto nosotros en matemáticas, ¿no? Sino como un conjunto de elementos, ¿sí? Una combinación de elementos, nada más, ¿sí? Ya vamos a ver cómo transformarlo en una matriz si quisiéramos. O en un vector en caso particular de una matriz. Supongamos que en lugar de querer extraer una sola observación, ¿sí? Este 1, quisiéramos extraer toda la primera fila completa, ¿sí? Como un vector, ¿sí? Para eso entonces, pedimos A, extraer, eso era con corchetes, y simplemente hacemos 1, porque es la primera fila, coma, y no ponemos nada luego, ¿sí? Dejamos vacío, sin indicar nada, respecto a la columna, ¿sí? Justamente como nos indica acá la ayuda de la consola, ¿no? Fíjense que la primera fila es el vector que podemos indicar con los corchetes 1, coma, y luego nada, ¿sí? Si hacemos eso entonces, observan que el resultado es un vector en el sentido de R, ¿sí? Formado por los elementos 2, 1 y 4, ¿sí? Trajimos toda la primera fila como un vector de R, ¿sí? Si en lugar de una fila hubiéramos querido extraer una columna, por ejemplo la segunda columna, hacemos algo parecido, pero dentro del corchete empezamos poniendo la coma, sin indicar ninguna fila, ¿sí? Y luego la columna de la cual querramos extraer los elementos, por ejemplo la segunda columna. Entonces de esta manera, ¿sí? Nos da como resultado los elementos de la segunda columna de A que eran 1, 2 y 3, ¿sí? En forma de vector, ¿sí? Si lo que queremos es que R lo reconozca ya el resultado como una matriz, ¿sí? En este caso sería como una matriz fila, ¿sí? O como una matriz columna, si quisiéramos, ¿no? Hay que usar un argumento dentro de los corchetes que es el argumento DROP. Fíjense, supónganse que yo hubiera querido extraer nuevamente los elementos de la segunda columna, ¿sí? De la matriz A, pero que el resultado no sea un vector en el sentido de R, sino que sea una matriz en el sentido de R. Para eso entonces hay que escribir A, corchetes, igual que antes, ¿sí? Coma 2, porque quiero toda la fila, ¿sí? Todos los elementos, todas las filas, mejor dicho, ¿sí? De esta columna, ¿sí? Pero antes de cerrar el corchete voy a agregar una nueva coma y escribir este argumento DROP igual FALSE ¿sí? DROP igual FALSE DROP viene de VOLCAR, ¿sí? Lo que le está queriendo decir sería algo así como VOLCARLO DROP, viene por defecto un DROP TRUE Lo que R toma por defecto es VOLCAR como VECL Por más que originalmente era una matriz, ¿sí? A era una matriz Lo que le estamos pidiendo es que esta parte que estamos extrayendo, por defecto, si dejáramos el DROP igual TRUE Lo hice yo sin necesidad de escribirlo en las anteriores líneas de código, ¿no? Es decirle que lo vuelque como VECTOR, ¿sí? Este DROP es VOLCAR como VECTOR, ¿sí? No como matriz, ¿sí? Ahora, si yo indico DROP igual FALSE, le estoy diciendo que mantenga, ¿sí? La clase de objeto que viene por origen, ¿sí? Que en este caso es una matriz Porque A había sido creada como una matriz, ¿sí? Entonces indicándole este DROP FALSE Le dicen, miren, no vuelque como VECTOR, ¿sí? Vuelque a los elementos con la misma clase de origen del objeto del que estamos extrayendo estos elementos, ¿sí? Que en este caso es una matriz Por eso entonces, si lo corremos de esta manera, fíjense cómo cambia el resultado, ¿no? Si corremos la línea, ahora sí, ¿no? Nos da una matriz, ¿sí? Como resultado, me doy cuenta por la forma particular en que me muestra, ¿sí? Que hay una columna acá y hay tres filas, ¿sí? Y lo arrojó como columna, ¿por qué? Porque le pedí una columna, ¿sí? Que extrae una columna, que era la segunda columna de A, ¿sí? Entonces no hace falta que yo aclare nada más, me lo muestra como columna, ¿sí? Entonces observen la gran diferencia que hay Entre el resultado anterior Es un vector de una colección de números, nada más Pero no lo identificó todavía como una matriz, ¿sí? Este segundo resultado en donde, ahora sí Es una matriz que a su vez es un vector, caso particular Un vector columna, digamos, ¿no? Caso particular de la matriz anterior Pero no un vector en el sentido de R No una simple colección de números, que fue lo anterior Sino una colección de números construida en forma de una matriz, ¿sí? Una matriz de una sola columna, ¿de acuerdo? Bueno, vemos ahora cómo podemos aplicar algunas funciones sobre una matriz Sobre los elementos de una matriz, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la media, el promedio de todos los elementos de la matriz A Simplemente se consigue escribiendo min A La función min calcula los promedios o las medias de todos los elementos que le demos como Del objeto que le demos como primer argumento al mismo, ¿sí? Y entonces que acá el resultado fue 4,66667, ¿sí? Es el promedio de todas las observaciones, todos los elementos que están en A Si acá teníamos a todos los elementos de A Lo que hizo fue sumar estas nueve observaciones y dividir sobre nueve Eso nos da este 4,66, ¿sí? Si lo que damos como funciones var A Uno podría pensar que, bueno, me va a dar la varianza de todos los elementos de A Si arrojamos un resultado, un escalar que sea la varianza de estas nuevas observaciones Observen que esto no es así Cuidado que a veces R en algunas cosas no es tan intuitivo Para la mayoría de las cosas sí, pero para otras no Fíjense que el resultado es una matriz Cuidado entonces con la función var, ¿sí? Que no calcula la varianza de un conjunto de datos Sino que lo que calcula es la matriz De varianzas y covarianzas de las columnas de este objeto Si el argumento que le hemos dado a la función var es una matriz Si yo dentro de var, el primer argumento de entrada que le pongo es una matriz Lo que arroja var entre paréntesis ese objeto, ¿sí? Es la matriz de varianzas y covarianzas de las columnas de A Esto lo podemos ver con la ayuda, ¿no? Fíjense que si yo pido ayuda var Aquí se nos abre el archivo de ayuda, ¿sí? Que es el documento Fíjense que var en realidad, ¿no? Es otra forma de escribir la función cor en R, ¿sí? Que sirve para calcular, ¿no? Correlaciones, varianzas y covarianzas, ¿no? De hecho miremos un poquito más la descripción Pero aplicamos matrices, ¿no? Viene en el paquete stats, no es el paquete base, ¿sí? Pero stats hace muchas versiones de R Que ya fue incorporado también a su vez Entre los paquetes junto con el base, ¿sí? Que vienen cuando uno instala R, ¿sí? No hace falta instalar Y base, stats, es un ejemplo paquete que ya vienen con R, ¿sí? Desde hace varias versiones a R Entonces le decían, fíjense en la descripción, ¿sí? Tanto la función var, que es la que estamos usando nosotros Como co o cor, ¿sí? Y cor, que es la base de todas estas, ¿eh? Computan la varianza del objeto que le demos como primer argumento Fíjense que acá en la forma de uso dice var entre paréntesis Lo primero que viene es una X, ¿no? Computan la varianza de ese objeto X que le demos, ¿no? Y la covarianza o correlaciones de X y de Y, ¿sí? Estos son vectores, ¿sí? En cambio, si X e Y, ¿no? Porque Y es el segundo argumento que uno le podría dar Por defecto viene nul, viene nada O sea que lo mínimo que necesita es un argumento Como decimos nosotros acá, ¿no? Pues acá nos dice, ¿no? Si X e Y, si hubiera Y, ¿no? Son matrices, entonces Nos da las covarianzas o las correlaciones Hay un argumento para pedirle eso, ¿sí? Si fuera cor, digamos mejor dicho, en un argumento Si en vez de var uso cor, me da las correlaciones Pero si uso var, ¿no? Me da la matriz de covarianzas, ¿sí? Entre las columnas de X Si yo además le diera, le hubiera dado como argumento Un segundo objeto que es Y, me da las covarianzas entre las columnas de X y las Y Bueno, de ahí tengo entonces de la ayuda, ¿sí? Claro que el resultado de var, si le doy un solo argumento Y ese solo argumento es una matriz Es la matriz de varianzas y covarianzas de las columnas de A, ¿sí? O sea que aquí en la consola, fíjense, ¿sí? Este var de A, ¿no? ¿Qué tiene? En la diagonal principal, las varianzas, ¿no? Este 4 es la varianza de la primera columna de A Este 1 es la varianza de la segunda columna de A Y este 16 es la varianza de la tercera columna de A Los elementos de la tercera columna Y luego fuera de la diagonal principal, ¿sí? En los triángulos superior e izquierdo E inferior, mejor dicho, ¿sí? De esta matriz tengo las covarianzas, ¿sí? Este 2 viene a ser la covarianza entre la primera y la segunda columna de A Ojo que son de las columnas, ¿no? Este 8 es la covarianza entre los elementos De la primera columna y de la tercera columna de A Es decir, que lo que estamos haciendo acá Es suponer que cada columna de A Es como una variable diferente, ¿sí? Y lo que estamos calculando son Las covarianzas entre estas variables Entre las observaciones de estas variables, ¿sí? Este 4, por ejemplo, es la covarianza, ¿sí? Entre los elementos de la variable formada por la columna tercera, ¿sí? Y los elementos de la variable formada con la columna segunda de la matriz A ¿Bien? Sí Bien, eh... Otra función muy interesante para explicar sobre los elementos de una matriz es DET Entre paréntesis, la matriz, ¿sí? Que calcula el determinante de la matriz A Ya vemos más operaciones matemáticas, ¿sí? Fíjense que el determinante de la matriz A nos dio cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ha pasado cuando el determinante de la matriz era cero? ¿Qué significaba? A ver, para aquellos que no se estén dando cuenta o no estén recordando esto Pidamos, aprovechamos y conocemos otra función de paso Solve entre paréntesis A Solve A lo que hace es calcular la inversa De... Sí, lo que estamos metiendo aquí dentro es una matriz No de esa matriz, ¿sí? Claro, siempre y cuando la inversa exista, ¿sí? Fíjense qué pasa en este caso Error, insolve, default A Lo que me está diciendo es que no puede calcular la inversa de A ¿Por qué? Porque justamente A en este caso no tiene inversa Es una matriz singular, ¿sí? ¿Por qué? Porque su determinante es igual a cero ¿Se acuerdan que una forma de calcular las inversas, no? Era dividir, ¿no es cierto? La matriz de adjuntos de esta matriz, ¿sí? Sobre cada elemento de la matriz de adjuntos de A Sobre el determinante de A, ¿no? Pero claro, si el determinante de A es cero El resultado es una indefinición, ¿sí? Por eso es que aquellas matrices que tienen determinante igual a cero, ¿sí? No tienen inversa, ¿de acuerdo? Así que hemos dado una matriz muy particular En realidad yo había creado bastante a propósito de esta manera, ¿sí? Para que vieran justamente qué pasaba Cuando la matriz no tiene inversa Y le aplicamos esta función solve, ¿no? Que lo que hace es encontrarnos la inversa de A Pidamos ayuda de solve Fíjense que solve, ¿no? Lo que hace es resolver un sistema de ecuaciones Y viene en el paquete base, ¿sí? ¿No? Este... Aquí, fíjense, esta función genérica Resuelve la ecuación A Por X, ¿sí? A, ojo, en un producto matricial, no por X Este... Para X En donde B puede ser un vector o una matriz, ¿sí? Este... Aquí, claro, cuando está explicada sobre una matriz directamente Lo que hace solve, entonces, es resolver un sistema de ecuaciones Que hace falta para encontrar, no la inversa Y acá en los ejemplos Está bastante explicado Luego después Tienen varios ejemplos Acá he creado una matriz de Hilbert Después ya vamos a ver Si más adelante también, ¿sí? Bueno, entonces Lo que hace es resolver el sistema de ecuaciones Aplicado sobre el caso particular de una matriz, ¿sí? Lo que hace es resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Que hace falta para encontrar esa inversa de A, ¿sí? Bien Creemos otra matriz, ¿de acuerdo? Una que tenga inversa para ver si funciona justamente, ¿no? Por ejemplo, la matriz del nombre B En la que vamos a crear entonces con el argumento matrix, ¿sí? Una matriz cuyos elementos sean Y ahora voy a cambiar Voy a poner Un 4 Un 6 Un 8 Un 1 Un 3 Un 5 Un 2 Un 5 Y un 7 Bien Debe decir también que tenga Que sea de orden 3 por 3 O sea que tenga Tres columnas Y entonces como son nueve elementos Va a tener también tres filas, ¿sí? Y le voy a pedir verla ¿Sí? Punto y coma B Fíjense que se ha agregado un nuevo objeto a nuestro entorno de trabajo Esta B Antes solamente teníamos a A, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora se agregó esta B Que también es una matriz de orden 3 por 3 Veamos si tiene inversa Entonces pedimos sol entre paréntesis B ¿Sí? Y fíjense que ahora sí nos da la inversa de B ¿Sí? Porque tenía determinante Confirmémoslo, fíjense Pidamos determinante de B Uy, perdón Fíjense que R distingue mayúsculas de min Si pido determinante de B El determinante era menos 6 Distinto de 0 Entonces como es distinto de 0 ¿Sí? Pudo encontrar su inversa La inversa de B Y aquí nos dio el resultado Veamos que otras operaciones con matrices Podemos Realizar ¿Sí? Por ejemplo ¿Sí? Si queremos hacer una suma de matrices Simplemente A más B De una forma muy parecida Como habíamos visto Suma de vectores ¿Sí? Ya A sumado elemento a elemento De A y de B ¿Sí? Recuerdan que el primer elemento de A A ver cuál era Era un... Acá Era un 2 ¿Sí? El primero de B Fue un 4 No, perdón A ver Sí, sí, fue un 4 Así que por eso El resultado de A más B Fue un 6 ¿Sí? Y así hizo con cada elemento Sumo los elementos de Las dos matrices También podremos hacer Diferencia de matrices Simplemente escribiendo A menos B ¿Sí? Resta Elemento a elemento De cada una de estas dos matrices ¿Sí? Si quisiéramos el producto Elemento a elemento Es A por B El A por con un aterisco ¿Sí? Dice que esto es una matriz Resultado en multiplicar ¿No? Por ejemplo El 2 Que es el primer elemento de A Por el 4 El primer elemento de B Da un 8 ¿Sí? El 4 por el 6 ¿No? Que son los segundos Perdón, vamos a hacer 2 por 6 ¿No? Primer elemento de A ¿Sí? Por este 6 Que es el segundo No estoy haciendo mal ¿No? Estoy haciendo mal Estoy haciendo mal 4 por 6 ¿Sí? Que son el segundo elemento Acá ¿No? Que estaba ordenando por columnas Acuérdense de las dos matrices ¿No? Va a hacer este elemento Entonces Este 4 por 6 Igual a 24 Está aquí ¿Sí? Después el 6 por 8 Está aquí abajo 48 ¿No? El 1 por 1 Lo pone aquí ya Porque se le acabaron las filas Y así sucesivamente Hace un producto elemento a elemento De cada matriz ¿Sí? No el producto matricial Al que estamos acostumbrados nosotros Si queremos el producto matricial De forma muy similar A como hemos visto Con el producto vectorial Es a Porcentaje Por porcentaje Que encerrar entre porcentajes Asterisco Y la B ¿Sí? Y esto sí es un producto matricial ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hace el producto matricial? Lo que hace es Multiplicar Mejor dicho La combinación lineal Producto y Multiplicando los elementos De la primera fila De la primera matriz De la matriz A Por los elementos De la primera columna De la segunda matriz Que era la columna B En este caso O sea que lo que ha hecho Es Con A y B ¿Sí? A se acuerdan Que era La matriz Formada con En la primera fila ¿Sí? Los elementos 2, 1, 4 ¿Sí? Y B Tienen En la primera fila ¿Sí? En la primera columna Perdona 4, 6, 8 Así que lo que ha hecho es ¿No? Eh Los elementos de A Que eran 2, 4 y 6 ¿Sí? Multiplicados por La primera Eh perdón Los elementos eran No 2, 1 y 4 Habíamos dicho ¿No es cierto? 2, 1 y 4 Multiplicados por 4, 6, 8 Y sumados entre sí Elementos de la primera fila de A Por los elementos De la primera columna de A Sumados ¿No? Es producto vectorial ¿No? Y el resultado de eso Nos da este escalar 46 ¿Sí? Entonces Lo que ha hecho es eso ¿No? Este 25 Por ejemplo El resultado de combinar linealmente ¿Sí? Los elementos de la primera fila de A ¿Sí? Con la segunda columna de B ¿Sí? Este 37 La combinación lineal que formó Con los elementos de la primera fila de A Y la tercera columna de B Bueno y así sucesivamente ¿Sí? Y así se armó este producto matricial ¿De acuerdo? Repasen aquellos que no están acordándose mucho de esto Producto matricial Operaciones con matrices Existe un producto mucho más específico Que es el llamado producto de Kronecker Producto de Kronecker Se obtiene con A porcentaje Una X minúscula Porcentaje B ¿Sí? Que va a ser muy útil para un tema que vamos a ver más adelante Es un tema bien econométrico Que es modelo SUR ¿Sí? Regresiones aparentemente no relacionadas ¿Sí? En donde lo que se hace acá es multiplicar A cada elemento de A ¿Sí? Por todos los de B ¿Qué quiero decir con esto? El primer elemento de A Este 2 por ejemplo ¿Sí? Y lo multiplica por todos los de B Y forma una matriz Eso es esta primera partecita ¿Sí? Está acá formada por Perdón Por este 8, 2 y 4 12, 6 y 10 Y 16, 10 y 14 Este subconjunto que hay acá De las primeras tres filas Y las primeras tres columnas ¿Sí? Ha sido resultado de multiplicar El primer elemento de A Este 2 Por todos los de B ¿Sí? En las ubicaciones que están Posicionados en B ¿No? ¿Cierto? En cambio luego Este segundo subconjunto formado Por las primeras tres filas ¿No? Y las columnas 4, 5 y 6 De la matriz resultante Que estamos viendo acá Salió de multiplicar Este El elemento que está En la En orden 2 En la primera fila de A ¿Sí? ¿Quién era? Era A ver como ordena en columna ¿Sí? En la Primera fila de A En el elemento 2 Es un 1 ¿Sí? Un 1 Por los elementos De B Son los de B Fíjense que por eso aparece B acá ¿No? 4, 6, 8, B 1, 3, 5 Y 2, 5, 7 Que era B ¿Sí? Porque ha usado el 1 este De A ¿Sí? Por todos los elementos de la matriz B Por eso es que Fíjense Es de 9 por 9 esta matriz resultante Porque acá el elemento de A Lo multiplico por todos los de B ¿Sí? Y entonces como elementos de A Había 9 Y elementos en B También hay 9 Termina dando una matriz de 9 por 9 ¿Sí? Busquen aquellos Googlen los que quieran Productos de Kronecker ¿Sí? Para saber un poquito más ¿Sí? Si quisiéramos los valores y vectores propios de una matriz Para eso está la función Eigan 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 por ejemplo B No lo voy a aplicar sobre una que no tiene inversa ¿No? Apliquémoslo sobre B que tiene inversa Nos da por un lado los valores propios O también llamamos a autovalores ¿Sí? Esta matriz Y por otro lado los vectores o valores propios ¿Sí? De la matriz Esta va a ser muy útil también Para cosas que vamos a ver más adelante ¿Sí? Si quiero guardar esto, los resultados ¿Sí? Puedo crear un objeto Yo lo voy a llamar C Y lo vamos a guardar a Eigan P ¿Sí? En C Y lo voy a mostrar de paso también Para que vean Que cambia ¿Sí? El resultado es el mismo No cambia nada Nada más que aparece en el entorno de trabajo Y fíjense que tiene dos cosas ¿No? Por un lado tiene los valores propios ¿Sí? Y por otro lado tiene estos vectores propios ¿No? Acá me dice cómo invocarlo La ayuda de resturo Está muy buena Entonces Ya tengo toda la información ahí ¿No? Tiene dos atributos Fíjense Por eso aparece el signo pesos-values Y luego pesos-vectors ¿No? Yo pude invocar después Voy a poder extraer de C Por un lado si quisiera los valores propios Y por otro lado si quisiera los vectores Por ejemplo si escribo C Pesos C-values Perdón C-pesos-values Fíjense que lo que hace es extraer solamente Del objeto C Los valores propios ¿Sí? En cambio si escribo C-pesos-vectors ¿Sí? Porque así está denotado ¿No? Extraer los vectores propios En forma de una matriz ¿No? Fíjense que miraron una matriz con los vectores propios En realidad el resultado de vectores ¿Sí? Que está dentro de C ¿No? Es una matriz cuyas columnas son los vectores ¿Sí? Fíjense que útil que son estos Estos objetos de R que a su vez tienen otros objetos adentro ¿Sí? Esta C ha quedado con dos objetos adentro Por un lado este vector De valores propios Y por otro lado esta matriz Formada con los vectores propios De la matriz original que fue N ¿De acuerdo? Sí Esto va a ser muy muy útil para nosotros ¿De acuerdo? Bueno con esto entonces Terminamos este video de operaciones con matrices Nos vemos en el próximo